Ye 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 Y aquí Brr Dios Play En un nuevo gameplay de Minecraft Y volvemos chicos a compadretes En el vídeo de hoy vamos a hacer Unas cosas super guay, vale vamos a intentar hacer algo divertido Vamos a comer un poquito antes de nada Las cerezas por aquí, ¿dónde estoy yo? Aquí, aquí Y vamos a intentar hacer algo divertido Y vamos a intentar investigar unas cuantas cosas Que nos me habéis pedido en los comentarios Ya he decidido de que forma hacer la casa Dado que ya me habéis respondido casi todos Como queríais la casa Y la forma de la casa que ha ganado va a ser Hacer como un... ¿Esto qué es? Un momento, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Qué madera es esta? ¡Rober Hood! ¡Soy un trozo de madera! Vale, chicos, la forma que me habéis dicho Que queréis la casa es como Como si fuera un... ¡Uh, son aguacates! ¡Aguacate! Como la del Discord Vale, es que me lío, a ver, a ver Antes de nada, antes de nada, voy a hablar así La casa la queréis en forma de De granja, de establo, ¿vale? En plan, así como un pollito o algo así, ¿vale? Entonces, la voy a hacer con esa forma Como veis, aquí ya han venido los compas, como dije En el directo de ayer, ¿vale? Para los que no me sigáis En Nonolive, abajo tenéis el link En la descripción, ahí ya hago directo todos los días Y jugamos a lo que va siendo Muchas cosas, ¿vale? Vamos a jugar a FIFA, Rocket League Jugamos a un montón a Minecraft Estamos haciendo ahora mismo directos de compadres de allí, así que no os preocupéis Si queréis seguirme, pues le dais al Follow y ya está, ¿vale? Vale, chicos, entonces ahí en ese de esto Había un cofre y ya nos lo han cogido Así que vamos a investigar un poquito Por aquí, porque aquí sí que podría haber otras cosas Como veis, aquí hay un poquito de piedra De esta aquí, musgosa Que no hay nada Así que vamos a subir para arriba a ver si encontramos algo Arriba en la torre, que no creo yo que haya nada Porque si abajo ya nos han robado Lo que va siendo esa torrecita pequeñita Nos han robado el cofre Pues yo creo que aquí ya nos habrán cogido todas las cosas Así que, sí, ¿no veis? Aquí hay una campana aquí arriba Vamos a limpiar todo esto de musgo Ahí estamos Vamos a intentar, vamos a quitar esto de aquí ¿Vale? Con la pala Así para que no crezca más musgo Y vamos a coger piedrecita de esta Y piedra normal, ¿vale? Que tenemos por aquí unos cuantos stacks A ver, he estado minando ayer en el directo Ahí estamos Perfectito Vamos a poner aquí Ahora después yo construiré algo más Para terminar de hacer la casa perfecta Esto está roto Esto a lo mejor habrá que arreglarlo y eso Pero bueno, desde aquí, si veis, chicos Se ve muy bien lo que va siendo Todo el Ryurassic Park Y es lo que vamos a utilizar para Pues para el mirador Aquí vamos a tener el mirador de Ryurassic Park Como ya estáis viendo Porque se ve muy bien Vamos a quitar por aquí una de las vallas Y aquí vamos a quitar esta Vamos a quitar esta valla Y como veis se ve guapísimo el atardecer Aquí también vamos a quitar la valla Para poder entrar por aquí Y está súper chulo Mirar, mirar, mirar Imaginaros, chicos Cuando este esté lleno de dinosaurios Que sobresaldrán por la cabeza Por aquí y allí Está muy, muy, muy chulo Muy divertido Así que ya veréis que bien Nos lo vamos a pasar aquí En el Ryurassic Park Y nos vamos a ir a la casa A dormir directamente Para poder seguir con el vídeo Y para poder seguir viendo Más cositas que quiero enseñaros ¿Vale? Así que vamos a dormir Buenas noches A dormir Listo Una vez ya ha despertado Buenos días, buenos días Nos vemos un aguacatito Un aguacatito por aquí Que nos cure la vida un poquito Dos, tres aguacatitos Para curarnos aquí la vida Perfectísimo, chicos Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser intentar Ir a la mina Que os voy a enseñar ahora La mina que hicimos En el directo de ayer En la que estuve minando Un poquito Como veis Si os fijáis Bajamos para abajo Madre mía Me estoy poniendo otra vez de hambre Que también lo dijimos Esto en el capítulo de ayer ¿Vale? En el directo Que es verdad que se pierde Muchísima, muchísima Comida en este En este servidor O sea, compadre Por culpa de los mods Que tenemos puestos Pues habrá alguno Que baje mucho la comida Por eso hay tantísima Variedad de comida En el servidor ¿Vale? Vale, por aquí tenemos Esto que no sé Mira lo que era Que eran Unas cosas que se llaman Twig Fossil Twig Fossil Que no sé lo que es Que serán Fósiles en plan de De cosas en plan de comer ¿Vale? O algo así Ya veremos De plantas, perdón Así que ya veremos De que va Y bueno, vamos a bajar por abajo Compran aquí cerecitas Cerecitas, cerecitas Cerecitas, cerecitas Ahí estamos No hace falta unas cositas Que son Madre mía Hay un montón de cosas Aquí en esta capa Son para poder tapar Los fósiles Y no perderlos Si diréis ¿Qué es eso de tapar los fósiles Y no perderlos? Rius Yo pues ya os lo enseñaré ¿Vale? Más adelante En cuanto encontremos El fósil que quiero Os lo enseño Pero voy a ponerme Voy a ponerme Al lado del pico Las antorchas Para ir poniendo antorchas Porque no se ve nada Si no Ahí estamos Se nos ha roto el pico Le he hecho ¡Ah! Que raro Por eso he traído otro He traído otro pico nuevecito Por aquí Vamos a hacerlo para adelante Y a ver si encontramos algo Chicos Voy a hacer un cortecito por aquí Y a ver si encontramos Lo que necesito Bueno chicos He encontrado Mirando recto Mirando recto aquí He encontrado al final Una mina natural Y creo que deberíamos De bajar a la mina natural Para poder Encontrar más cosas Así que vamos a marcar ¡Uh! ¡Uh! Vale Vamos a marcar la mina natural Con una escalerita aquí ¿Vale? Y unas antorchitas A ver Una antorchita por aquí Y una antorchita por acá Vale, vale Tenemos aquí la mina natural Y aquí es donde podemos Encontrar un montón de cosas Como tal Como que Ores normales Por así decirlo En plan Iron y esas cosas Para poder construir Hachas Armaduras Más que nada Porque Si algunos tuvisteis En el directo Del otro día O sea el directo de ayer Perdón En Nonolive Veríais que Que me mataban muchísimo ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto lo pierdo Si lo pico ¿No? Sí Esto lo he perdido Bien Bueno bien no Sabes mal Sabes pero bueno ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale, vale, vale Bichos, 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 bichos Bichos, bichos A ver ¿Qué es esto? ¿Qué he conseguido? Hordo cristal O sea tengo tres Hordos cristales Que no sé para qué sirven Pero si os fijáis ¿Vale? Tenemos aquí Nos han salido aquí como unas Como unos Como unos hordamientos Por aquí ¿Vale? Así que van a coger Todos los hordos cristales Estos De aquí No sé yo si se virían No sé si tendría que cogerlos o no Pero bueno Los voy a coger todos Que no sé para qué sirven Pero en algún momento De la serie Sabré para qué servirán Vale, perfecto Sí, esto es lo que yo tenía que encontrar ¿Vale? Para poder coger fósiles después Sin que se rompan Así que una vez que ya lo estamos consiguiendo Esto es muy bueno Conseguirlo Porque nos hacía falta Sí o sí Para poder coger los Los fósiles después Sin que se rompan ¿Vale? De momento no hemos visto ningún fósil Creo De momento no hemos encontrado Ningún fósil así en plan Vale, lo tenía yo aquí A la vista todo el rato Y no lo he cogido en serio Y estaba esto a la vista Todo el rato aquí O sea Madre mía La cabeza que tengo yo también Bueno, ya estamos aquí chicos Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Ya he guardado todo por aquí Así que vamos a coger ahora el iron Vamos a coger el iron Vamos a coger esto Vamos a A carbonizar el iron Como yo le llamo Carbonizar Bueno, vamos a cocinarlo Y vamos a intentar buscar Algo de comidita Algo de comidita ¿Vale? Mira que pedazo de árbol hay ahí Me encanta ese árbol Es increíble Así que nada Como ya he dicho al principio del vídeo Vamos a hacer una casa En forma de En forma de granja ¿Vale? Vamos a hacer una casa En forma de granja Y dicho todo eso Pues nada Pues la haremos en forma de granja Y la vamos a intentar Hacer lo mejor posible ¿Vale? Ahí tenemos un cofre ¿Vale? Vamos a intentar bajar aquí abajo Que se baja por la escalera de aquí Vale, aquí tenemos un arquero Que no sé dónde me ha disparado Vale, ponemos aquí Y bajamos Vale, damos un golpe Dos, tres, cuatro Muerto Bajamos aquí abajo Hay que poner aquí Hay que poner aquí Aquí, aquí Vale, aquí, aquí Y aquí y aquí Que no salga nada más Madre mía Madre mía Qué tensión Qué tensión Qué tensión ¿Dónde me pegan? ¿Dónde me pegan? ¿Dónde me pegan? Vale, ahí estamos Ahí abajo hay otro más Ahí abajo hay otro más Aquí damos golpe, golpe, golpe Golpe, ahí estamos ¿Quién queda? Aquí Y el arquero El arquero queda Vale, vale, vale Vale, vale Come, come, come Come un poquito Come un poquito A ver si curamos la vida Curamos la vida Pipi, pipi, pipi Vale, vale Ya vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí estamos Golpe, golpe Golpe Y ya estamos Muertos Vale Cae en el cofre ¡No! ¡No! TNT, no! ¡TNT, no! ¡No! ¿En serio? Vale Brachiosaurios Skull Brachiosaurios Skull Hay muchos huesos Jurassic Craft Record Aquí hay Lingotes Esto Pólvora Un cubo Una etiqueta Pólvora Y más de esto Y Twink Vale, eso no lo quiero Quiero ver lo que son Los Skulls Esto de Brachiosaurios Este feo ¿Hola? ¿Un Goat? ¿En serio? Ala, para tu casa Vale, perfecto Vale, tenemos Tenemos la cabeza De los Brachiosaurios Que seguramente De ahí Podemos sacar Lo que va siendo ADN De Brachiosaurio Y podríamos empezar Ya con por ejemplo A tener a piecitos ¿Vale? Atención que esto ya no es Ninguna tontería Que tener a piecitos Así al empezar ya la serie Sería la leche ¿Eh? Así que dicho Entonces vamos a buscar Vamos a ir a la casa Y vamos a ver Cómo están los lingotes de hierro A ver cómo están Así que nada chicos Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando ya Este capitulito de hoy De compadretes Hemos conseguido muchas cosas Quiero que me dejéis En los comentarios Qué cositas queréis Que haga en el siguiente capítulo Si queréis que arriba Vaya un dinosaurio Si queréis que empecemos A construir la palizada Si queréis que empecemos A construir la casa De compadretes Lo que queráis Aún así os invito A que me sigáis En Onolive Para que no os perdáis Ninguno de mis directos De compadretes Y podáis ver Cómo vamos avanzando Allí también Así que nada chicos Ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros Nos vamos Y adiós Que se llega la noche Y nos van a matar Corre, 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 corre